Esta es la historia de un pedazo de pizza Estaba comiendo pizza en la casa de su novia Ella le sacó el pedazo Y así comenzó la historia La madre que era gangosa reprochándole a su hija Le dijo no seas notona, es gran joven pizza Qué pedazo de pizza le dio a su novio Yo no sé cómo pudo tragarnos todo Era un pedazo de medio kilo La nena al verlo largó un suspiro Y mirándolo a los ojos La novia al novio le dijo Lo comí con tanto gusto que me resultó chiquita Y la madre pegó el grito No seas antojadija Cómo no vas a enfermar Tienes la meta pija y pija